La R No, 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 otra vez sufriendo, no, ya perdí la dignidad He vuelto a caer en tu engaño y te juro me hace daño No, 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 no te guardaré rencor, aunque siento un gran dolor Ya te vi con otra persona y mi alma no te lo perdona Vete tranquila, seguro te voy a olvidar Y cuando el llanto me quiera ganar, te juro que voy a gritar Otra vez Me dejas en la nariz y digo Si esto ya lo había vivido Que estaba escrito en mi destino El tenerte y perderte después Otra vez Me dejas tan enamorado Sigo viviendo en el pasado Que estaba escrito en mi destino El tenerte y perderte después Otra vez Llevaré en mi espalda una canción En mi pecho un gran dolor Sé que estoy en lo que yo te he dado Ya no te quiero a mi lado Vete tranquila, seguro te voy a olvidar Y cuando el llanto me quiera ganar, te juro que voy a gritar Otra vez Si me dejas en la nariz y digo ¿Por qué? Y esto ya lo había vivido ¿Por qué? Que estaba escrito en mi destino El tenerte y perderte después Otra vez Me dejas tan enamorado ¿Por qué? Sigo viviendo en el pasado Que en tu recuerdo estoy atado Y si vuelves te vuelvo a querer Otra vez Me junto a llorar por ti Yo no tengo que admitir Y aunque me has engañado Me muero por ti Me muero por ti Te amo